y queridas amigas queridos amigos comienza una nueva etapa aquí en la brogueta más aspiratía con la tarima una nueva etapa con todo el cariño con todo el amor y sobre todo con muchas novedades en esta nueva etapa aprovecho las nuevas tecnologías para hacer un programa más plural con más voces más interesante soy nagore gore y este es tu programa la tarima bienvenidos ongietorri cariño y quería comenzar esta nueva etapa con una gran amiga pingüistar que ahora mismo se ha volcado también en el mundo de la música dejando la literatura un poquito a un lado señoras y señores con todos ustedes penélope pingüistar y su canción es mi vida adelante penélope cariño hola soy pingüistar y bueno y para mí es un honor que mi canción es mi vida suene en el programa de la tarima de mano de nagore gore la canción espero que os guste y bueno se ha hecho con mucho amor mucho cariño y mi intención es que os llegue a todos al corazón y que algún día pueda llegar a ser incluso un himno del LGTBI porque la canción si se analiza bastante la letra se puede llegar a identificar todo el mundo pues en lo que a sentimientos se refiere así que bueno disfrutar de la canción y nada y que sepáis que estoy ya trabajando en el segundo single. abrazos es mi Frida es mi Frida siempre me están censurando por mi manera de ser el cómo, el dónde y el cuándo todo lo quieren saber soy libre soy libre como el ave que va divisando las llanuras y cruzando el mar y nunca es tarde para ganar poco a poco el precio de mi libertad es mi vida es mi vida es mi vida quem dice zis pecado o es divina es mi vida es mi vida es mi vida oh 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 boat yeah se engañan imaginando Que algún día cambiaré Piensan en domesticarme Y es inútil, no lo ven Soy libre como nube de gas Como brisa, como el viento, como un huracán Y nunca es tarde para ganar Poco a poco el precio de mi libertad Es mi vida ¿Quién dice si es pecado o es divina? Es mi vida A nadie le pregunto lo que opina Es mi vida Y no quiero barreras que me opriman Es mi vida Ya basta de vivir una mentira Es mi vida Es mi vida Soy libre como un rayo solar Que ilumina los paisajes en la oscuridad Y nunca es tarde para ganar Poco a poco el precio de mi libertad Es mi vida ¿Quién dice si es pecado o es divina? Es mi vida A nadie le pregunto lo que opina Es mi vida Y no quiero barreras que me opriman Es mi vida Ya basta de vivir una mentira Es mi vida El pasado 11 de octubre fui como poniente a unas conferencias sobre el movimiento LGTBI Como parte de la historia de este movimiento Por mi trabajo en las Fellini En la UPV de Leyoa Para mí fue un honor Y así el rufo Organizador de esta maravillosa jornada Nos habla de todo esto ¡Miles cariño! La primera jornada LGTBI Plus y Comunicación Historia y presente del movimiento en Euskadi Tuve lugar el pasado 11 de octubre En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco El objetivo principal de esta jornada fue Recapitular un poco la historia del movimiento LGTBI Plus en Euskadi Y también hablar sobre las diferentes estrategias de comunicación Que se han llevado a cabo desde las asociaciones activistas vascas Para socializar las demandas del movimiento Y ver un poco cómo ha ido evolucionando esta realidad a lo largo de las décadas Para ello contamos con cuatro ponentes Que fueron Imanol Álvarez, uno de los fundadores de EGAM Que es la primera agrupación activista Que apareció en Euskadi a finales de la década de los 70 Tuvimos también a Inmaculada Mújica, Lala Mújica de Aldarte Una de las creadoras de Aldarte Y Olga Larcón de Gaitu Que fue presidenta de Gaitu Y bueno, estos tres perfiles son unos perfiles más ligados al asociacionismo Y contrastan un poco con nuestra cuarta ponente que fue Nagore Gore de las Fellini Un poco lo que quisimos hacer incorporando a Nagore Gore en esta jornada Fue también poner en relevancia que la única forma de transformar la sociedad No es a través del activismo convencional o el activismo desde las asociaciones Que ha jugado un papel importantísimo, eso está claro Pero también hay otras formas de ser un agente de cambio social Y ejemplo de eso es el trabajo que hacen las Fellini Esta jornada estaba dirigida principalmente a los estudiantes Y también al profesorado y a los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Aunque no solo eso, al final era una jornada abierta a todo el mundo Abierta a la sociedad vasca Podía acercarse cualquier persona que quisiera Por supuesto era completamente gratis Y cualquier persona que quisiera saber un poco sobre la historia del movimiento LGTB Lo que se ha peleado aquí y lo que se ha conseguido Tenía las puertas abiertas Además esta ha sido la primera edición de esta jornada Este es el primer año en el que la organizamos Y la verdad es que nos gustaría que se estableciera como algo anual El año que viene sobre estas fechas poder volver a organizar la segunda jornada LGTB Plus y Comunicación Igual cada año se podría elegir un subtema dentro de lo LGTB Y ir poniendo el foco sobre diferentes aspectos año tras año Pero bueno, si se pudiera convertir en algo estable La verdad es que sería muy bonito de ver Organizar esta jornada para mí fue todo un reto Yo he empezado este año a hacer el doctorado Y bueno, lo que me animó a organizar esto fue ver que la dirección para la igualdad de la UPV Tenía una convocatoria de ayudas para la organización de encuentros, de charlas Que tuvieran que ver con la igualdad de género y también con la diversidad sexual y de género Y dije, wow, esta es la mía Porque el tema de mi tesis es precisamente la evolución del movimiento LGTB en Euskadi Y sus estrategias de comunicación Y vi la ocasión perfecta Si pudiéramos organizar una jornada y traer ponentes que sean activistas con experiencia Ya el simple hecho de poder sacar esto adelante es una contribución importante No solo por todas las personas que se hayan podido acercar y hayan podido disfrutar de las ponencias Sino también para mí a nivel académico pues era este contenido vale oro Y la verdad es que estoy muy satisfecho También habría sido imposible sin la ayuda de mis dos directoras de tesis La gente que me ha echado un cable desde mi grupo de investigación Y bueno, también recibí el apoyo económico del departamento de periodismo 2 y de la facultad misma Creo que la recepción de la jornada fue realmente buena Contabilizamos más de 100 personas en el auditorio ese día a lo largo de la duración de la jornada Y bueno, yo creo que fue un éxito Y prueba de ello fue que la jornada tenía que haber terminado a las dos Pero se alargó hasta más tarde de las dos y media Precisamente porque la gente se había quedado a esa ronda final de preguntas y respuestas A ese debate que hubo con los cuatro ponentes Y tuvimos que cortar porque la gente seguía teniendo preguntas Y yo creo que si hubiera sido por la gente habríamos estado allí hasta más tarde de las tres Y vamos, yo creo que realmente la recepción fue muy buena Es que no hay nada como una buena polla Para no sentirte sola Pola, pollita, pollita, pollón Churra, churrita, churrasco Y me hago una polla Y me hago una polla Y me hago una polla Un que farra blanca, bolsilla negra, morpa de la salchichón, choito del amor Esto es una guerra, que para tu fusil, vestida para matar, a punto de disparar Pistola, metralleta, escopeta, guapota, y es que no hay nada como una buena folla Vamos en viaje, cruzamos el chavo, poronga, vera, magna, batata, gancho de la Italia Dai dai, dai dai, dai 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 Con los animalitos, no nos vamos al zoo Pajarito, gusano, serpiente de un solo ojo, no te olvides de regar las plantas Con coberto, pino, lo que necesitas es un buen pepino Y es que no hay nada como una buena folla, para no sentirte sola En clase de música, mi profesor me enseñó A como soplar la flauta, para que suene mucho mejor Y es que no hay nada como una buena folla, para que te cambie la cara de boa La mal follada que estás, guapa Y con esta canción de Lady Pears con Gina Burdel dentro de este maravilloso dúo, cariño Vamos a ir directamente con Lola da Costa y su sección sobre sexo Que también nos va a hablar sobre pollas, cariño Que bueno, chica Los juguetes eróticos que más molan para poner en el pene El pene, verga, pito Bueno, tiene nombres mil, como dice la canción Pero, ¿quieres experimentar? Hola, soy Lola da Costa y voy a darte unos tips Para darle textura, vibración para el pene Y algún Lola aconsejo para que así disfrutes de distintas experiencias ¿Existe algo más seductor y erótico? Deja que fluya el instinto y la magia de la imaginación erótica Y atento, y atenta Vamos a darle vibración al pene con un anillo Hay una variedad infinita Que sean funcionales muy pocos Unos por estrechos, porque oprimen la base del pene y hacen daño Otros porque no llegan a tocar el clitoris Y otros porque al ponerlos Parece que te ha crecido el pene de Robocop De todos los anillos que han pasado por mis manos en los últimos 7 años Y de todas las experiencias que he escuchado en mis talleres Sin duda alguna puedo decirte Que he descubierto un anillo para dominarlos a todos No molesta a las distintas anchuras de pene O sea que es un anillo vibrador para todos los públicos Alcanza perfectamente el clitoris y la zona del periné Durante la penetración Y vibra 9000 Perdona, 900 iba a decir que me parecían poquísimas 9000 veces por minuto Este anillo vibrador Además de ser de silicona Pura Está genial para las relaciones íntimas Porque mantiene la erección sin apretar Y además lleva unas orejitas para estimular el clitoris Que si le damos la vuelta Lo que hace es estimular el periné Además es súper fácil de limpiar Porque lleva una bala vibradora extraíble Por lo tanto, el caliente de base agua Puede ser un juego de extralubricación Muy, muy húmedo Los encuentros eróticos con anillos vibradores Tienen mucha magia Porque incrementan el placer para los dos Consiguen erecciones más duraderas Que retardan la eyaculación Y los hay, uff, como os he dicho antes Infinidad y que también mola mucho, eh Por ejemplo, con mando a distancia Distintas fundas o texturas Que harán sentir distinta la penetración Anillos con apéndice Para que disfrutes de una penetración doble Anillos con vibración prostático Otros con lengua de silicona Para agariciar el clítoris Hay uno que es doble aro Y doble vibración para dos penes Otro modelo que lleva unas bolas metálicas Para excitar más el tronco del pene Otro con arnés para los testículos O por ejemplo, uno con una bomba ponzante y vibradora Impresionante, ¿verdad? Al final, en la diversidad está la felicidad Mi lola aconsejo La calidad es importante Que sea de silicona o plástico ABS Libre de talatos completamente hipoalergénico Y para pieles sensibles Los de metal que no lleven vibración Porque son incómodos No molan demasiado Y es un campo que aún se debe perfección Medidas preventivas para usar un anillo Porque inevitablemente también tiene un temilla que el tema de cortar la circulación Es bastante perjudicial, ¿vale? Entonces, hay que retirarlo cada 20 minutos Para que no corte el flujo de oxígeno en el tejido eréctil Utilizar siempre lubricante de base de agua o comestibles Para que no cause rozadura Para limpiarlo, súper fácil Como os he dicho antes, la mayoría de ellos llevan la bala Que se separa del anillo Se limpia con agua y jabón neutro y chimpón El anillo, además, permite que uses preservativos sin resgas Las opciones sean más seguras Si tienes diabetes Y sufres algún problema de coagulación No utilices este juguete Si separas la bala del anillo para jugar con el clítoris O con el lano de tu pareja Ten cuidado de no introducirlo en ninguno de estos dos sitios Porque puedes perderlo adentro Así que solo me queda deciros Que aprovechéis estas sabias palabras sobre los anillos vibradores Para sorprender a vuestras parejas Y darle vida a vuestras relaciones sexuales Un beso a todos y un saludo enorme Y me siento muy feliz de que Asier Bilbao Participe también en este programa Cediéndonos su canción Mariquita Maribasca Su nuevo temazo Ahí tenéis Asier Bilbao que nos la va a presentar ¡Chica! Arrastión, amigos oyentes Arrastión también, amigas escuchantas Estáis en el sitio exacto en el que tenéis que estar Justo en este momento Soy Asier Bilbao y vengo a presentaros mi último tema Mariquita Maribasca Así que en la tarima es donde tienes que estar Colgada del volador de la ropa Subida en la puerta Colgada de un balcón donde te apetezca Mariquita Maribasca Para la tarima Y los sentarimados Las sentarimadas Es que ricas con Quiero contaros a todas Como soy de Maribasca Dándome siempre esos aires De princesa Mariquita Maribasca Monegasca En moda y celuquería Se me va toda la pasta Y si alguna me critica Sabrá con quién se las gasta Vengo a deciros amigas Como somos en verdad Mariquita Maribasca Que haces cruisin por el monte Y cancaneas por la plaza Mariquita Maribasca Que en Euskadi vas de monja Y por Madrid vas de lagarta Mariquita Maribasca Que vas por el casco viejo Pluma, pluma, tasca, tasca Que lo mismo eres que el chala Archala o de Marlaska Tengo amigas por el mundo Irlandesas, catalanas Aunque también tengo alguna Peperona ciudadana Las hay modernas y kinkis Niñas bien y gaza pasta Pero somos parecidas La más fina y la más vasta Vengo a deciros amigas Vengo a deciros amigas Como somos en verdad Mariquita Maribasca No pones foto en el grinder Porque te brincho a mamá Mariquita Maribasca En Bilbao vas estrecha Y en Chueca te relajas Mariquita Maribasca Mariquita Maribasca Si alguno se mete contigo La tragedia que se masca Y lo mismo te haces fan De la Pantoja que de Alaska Maritita, maribasca Que vas por el casco viejo, pluma, pluma, tasca, tasca Que lo mismo eres que en sala, abertala o de marlasca Esta semana ha saltado la polémica por el concurso de televisión española Operación Triunfo sobre la canción de Mecano Quédate en Madrid En una estrofa de la canción el autor utiliza el término mariconez A algunas nos parece mal, a otras nos parece bien He hecho una encuesta entre las amigas que me han mandado el audio, cariño y ahí tenéis las opiniones diversas de gente maravillosa Pues mira, yo voto por la estupidez Porque una chavala de 20 años que puede conocer a Mecano pero no conocer esa canción al oír la palabra mariconez le puede chirriar Las letras con el tiempo se ven de diferente manera Hace unos años los Ronaldos cantaban una canción que se titulaba Sí, sí, dice Entraré en tu casa, te desnudaré, te pegaré y te violaré Hasta que digas sí Esa letra ahora mismo es inviable Así que yo creo que las letras de las canciones se pueden cambiar O la de Manolo Escobar No me gusta que a los toros te pongas la minifalda Pues ahora mismo, no Manolo Escobar Es un poco más Pues esa letra ahora mismo es inviable O la de Molotov Matarile al maricón En su época ya tuvo una polémica Pero es que ahora mismo Matarile al maricón Sería imposible e inviable Que esa canción saliera otra vez Pues chica, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece estupidez Nahore Bueno, Oscar La canción de Meca no está hecha como está Y punto pelota A quien le guste, que le guste Y a quien no, que le den por el puto culo Ya que es que parece una puta chorrada ya El debate de la puta canción Si quiere o te ponerla con mariconez Que la ponga con mariconez Y si no la quiere poner Que no la ponga y que les den por el culo A la puta gana pública Cariño Un beso Pues me parece una estupidez No poder decir mariconez En los tiempos que corren Así que yo me quedo con la primera opción Que fue la primera, fue la buena Y si ya en aquellos tiempos Que fueron ya años para atrás Se puede decir mariconez No entiendo por qué ahora Nos vamos a sentir ofendidos Ofendidos sería A través de una persona que no te conozca Y quiere hacerte daño Pero en este caso es una canción Que además Yo creo que Que deja de ver unos valores No sé Sobre Sobre cierta Cierta amistad ¿No? O situación No lo veo No lo veo mal Veo mal Hay mucho Hay mucho más por lo que pelear Que una simple palabra Me parece estúpido No poder decirlo Besitos Pues yo soy de las personas que opinan Fíjate Que si la canción está hecha Tal cual No se debe de cambiar Si pone mariconez Mariconez Ya está O sea yo Sinceramente Soy maricona perdida Y jamás Me he sentido ofendido Porque Espera Oscar Que mi compañera está hablando Y te estoy mandando un audio Que me meo vea Y sinceramente Yo he oído esa canción Toda mi vida Y he cantado mariconez Hasta la saciedad Y nunca me he sentido Insultado Porque nunca Nunca Fíjate Nunca lo he pensado Fíjate He pensado que forma parte de la canción Pero nunca Nunca he pensado Nunca me he sentido por aludido O sea que con eso te lo digo todo Oye Nagore Buenas tardes Que ya me he chutado Tres o cuatro veces La canción de Mecano Y es la primera vez Que la oía Hombre No es que Mecano me gusten mucho Pero realmente Tienen canciones bonitas Y esta es Es muy bonita Y no la había oído nunca Y como me pasa con las de Mecano Que me las tengo que oír Tres o cuatro veces Para entender la letra Me quedo con la melodía Muy bonita Y luego Me ha costado entender la letra Me ha bajado incluso De una página La letra Para leerme la letra Que todo viene a raíz De una polémica Que está surgiendo en OTE En Operación Triunfo Que los cantantes Miki No sé quién Dicen que La expresión Mariconez Es homofaba Homofoa Y que se niegan a cantarla Entonces que cambien la letra Y ella en un principio dijo que sí Pero que luego no la va a cambiar Y luego resulta Que ellos Esta canción Sí cambiaron la letra Pero en la parte de Madrid Por Barcelona Y Montjuïd O algo así Entonces Que Si por qué cambiaron La expresión Madrid Por Montjuïd Por qué no pueden cambiar Mariconez Y hasta aquí La primera parte De la encuesta Luego sabremos Lo que opinan Otras amigas Sobre este polémico tema Cariño Muchísimas gracias Dios Urquidy Muchísimas gracias La Gran Milenia Muchísimas gracias Pingüistar Muchísimas gracias Raymond Begoña Y Muchísimas gracias A mi hermana Cariño A mi hermana Artística Y bueno Casi sanguínea Caprichose Soy como tú ¿Así? Tú igual a mí Contigo iría Siempre así ¡Qué tonta, eh! Y ahora nos vamos Hasta Mallorca Y hablamos con Maranjes Para que nos explique Qué es su nuevo Proyecto musical Espasmo Espasmo es Mi último EP Es un disco Muy cortito De cuatro canciones Muy electrónico De ahí un poco El título Espasmo Me apetecía utilizar Una palabra Que es sintetizar Esa cosa Del arrebato Del Del calambrazo ¿No? El espasmo Como es un disco Muy bailable Y que te Lleva un poco Al mundo de la noche Y a sus A sus peligros Y a sus También Sus zonas También sacras ¿No? Me interesaba mucho Trabajar esa idea Del misticismo De la noche ¿No? Y determinados Clubs Donde suceden Cosas Increíbles Pero también es cierto Que aparte de eso Hay un corte Del disco Que se llama NMGT Que son las siglas De No me gusta trabajar Que se aparta un poco De esta De este discurso Como más Centrado en la noche Es Tal vez la canción Como más Bueno No sé si Reivindicativa Reivindicativa lo es Pero tal vez Se pueda decir No sé si se puede decir Canción protesta En todo caso Es una canción Que habla De esos trabajos Horribles Que Bueno Pues que tenemos Que hacer Para sobrevivir Y como la cosa Pues se ha ido Eterrigando Con el tiempo ¿No? Maranges Soy yo Es mi apellido Yo soy un poco Como Como Madonna Madonna Se llama Madonna Si no voy a equivocar Se llama Madonna Madonna Luis Verónica Ciccone Entonces yo Me llamo Maranges Y ya está Entonces Mucho más corto El caso es que Bueno Hace tiempo Que dejé De utilizar Seudónimos O nombres Artísticos Porque prefería Firmar Las canciones Con el mío Y ya que Tiene pues Esta Como particularidad Es un apellido Que no es muy No es muy Típico Pues Dije Ah Venga Pues entonces Voy a firmar Con el mío Pues Hablar de los inicios Del proyecto musical Pues seguramente Me tendría que ir A mi infancia Cuando Cuando Pues me encerraba En la habitación Con el Toca de discos Aquel Fisher Price Maravilloso Y me ponía a escuchar Los discos De Pues de Spandau Ballet De Michael Jackson Y Y ahí Se acababa El mundo O sea Para mí El mundo Era Mi toca de discos La música Y nada más Supongo que Como reacción Ante un mundo Que para mí Era sumamente hostil Entonces Claro La música Para mí Siempre ha sido Ese gran aliado Para Seguir adelante O sea Después ya Pues empecé A cantar En grupos Y la cosa Ya En algo Como más Profesional Pero Los inicios Serían esos Después Con el tiempo Lo que te decía Antes Estuve en grupos Tal vez el más El que tuvo Como más Repercusión Fue Una banda Que nos llamábamos El Diablo en el Ojo Que hacíamos así Como un pop Muy elegante Sofisticado Oscuro Pues con influencias De Nick Cave De Tindersticks Divine Comedy Cosas así Que Que bueno Que me siguen gustando Y que yo creo Que hicimos un trabajo También Pues excepcional Hicimos dos discos Muy chulos Después de aquello Vino el piano ardiendo Me fui a vivir a Barcelona Me enamoré Absolutamente De todo lo que es El cabaret De todo el submundo Drag Me Me fascinó Pero tanto el cabaret Antiguo De Kurt Weill De Irving Berlin De todo eso Como 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 el Como a lo mejor El más moderno ¿No? Tipo 3D Dolls O cosas así Y después ya volví a Palma Estuve un tiempo En Berlín Nada Unos meses ahí Viviendo en casa De una amiga Y después ya volví a Palma Y me puse a escribir Otras canciones Entonces Y ahora pues Sigo aquí en Mallorca Pero quién sabe No sé No sé qué será de mí De aquí Un mes La verdad es que Todo puede pasar Todo Absolutamente todo Hacerme daño La canción Habla de Esa idea un poco Masoquista Y tremenda De De dejar De entregarte Un poco A los peligros De dejar que te Que te hagan pedazos Yo creo que eso es una pulsión Como muy humana Y Y que Bueno Aparece En algunos momentos De nuestras De nuestras vidas Esa idea De Esa necesidad De 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 desaparecer Yo creo que la clave está ahí O sea Entonces también Toda esa idea De entregarme un poco Al 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 mal A la zona oscura Me llevó también A A visitar Pues determinados Club Nocturnos Donde suceden cosas Donde Donde Ni siquiera la oscuridad Se ven Pues todo tipo de actividades Interesantes Y me pareció Pues que detrás de todo eso Había una mística Muy Muy especial ¿No? Así Me parecía Que la idea De 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 Desaparecer En ese tipo de antros Tenía algo como de De dejar El ego ¿No? De De desaparecer Como individuo Para fundirte En una especie Como de masa Corporal Así como Muy Vertiginosa Bueno Esto es un poco Crazy Lo que os estoy contando Pero Es cierto La canción Viene Viene de ahí Y ahora sí Os dejo con la canción Con Hacerme daño Espero que os guste Un montón Un montón Un montón Un montón Y pronto Me vengáis a ver Algún concierto Recordad Que la semana que viene Estará ya disponible En Spotify Y otras plataformas digitales iTunes Diesel Etcétera Pues nada Muchísimas gracias Cariño Un beso Lobos y estrellas Valle de los niños olvidados Una gran oferta Bocas que buscan Como animales Voy a hacerme daño Esta noche Voy a salir A hacerme daño Lobos y estrellas Hay también Un ogro esperando Final del pasillo Me oíste salir Algo cansado Iba hacia el mar Pero no te encontré Fui hacia el mar Pero no te encontré Y voy a hacerme daño Esta noche Voy a salir A hacerme daño Y volví tan callado Y volví asustado Y volví asustado Esta noche Esta noche Voy a salir A hacerme daño Esta noche Voy a salir A hacerme daño How is the no-tale? 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 Y continuamos aquí en la tarima de la uroqueta Masaspirratia con la segunda parte de la encuesta que estoy haciendo sobre la canción de Mecano, Quédate en Madrid. Tenemos opiniones de gente tan maravillosa y amigas tan importantes como Asir Bilbao, Lola da Costa, Joseba Solozabal y La Prohibida, nada más y nada menos. ¡Adelante, chicas! Ay, de verdad, qué polémicas a estas alturas de mi vida, que lo único que me queda es saltar la tapa de un asilo. Pero mientras no llegue el momento, decir que bueno, que para determinadas cosas y en determinadas situaciones y para contar determinadas historias, cuando lo sacas de su contexto, de su tiempo, pues a veces puede sonar hasta mal. Y si a eso le añadimos que creo hemos llegado a un momento en el que tenemos la piel demasiado fina, pues me parece que no. Que José María Cano no tiene por qué cambiar en absoluto una palabra de una canción que representa un momento, que representa una composición, una forma de hacer las cosas y una situación vivida. No nos olvidemos de que esta canción pertenece a los 80. Y los 80 eran revolucionarios absolutamente en todo y Mecano lo fue en todo y en muchísimo más. Por otra parte, decir que bueno, a mí no me gusta nada la letra del cara al sol y directamente jamás la he puesto, ni en mi casa, ni por supuesto la llevo de politono. La música es música, las composiciones son composiciones. Y con esta piel de clara de huevo, al final lo que vamos a conseguir es que la libertad de expresión se nos vaya por los desagües. Y por encima de todo, la libertad de expresión. A ver si yo ahora, en mi último tema, en vez de decir mariquita marivasca, voy a tener que decir maripili marivasca. Pues no, hijas, no. A quien no le guste, que no la oiga. Y a quien le guste, y aunque no le guste, si la oye, que lo respete. Las composiciones son poesía. Y la poesía se respeta. Como la opinión, exactamente igual. Un beso, entarimados, entarimadas. Un beso enorme. Bueno, Mecano es uno de los grupos más pro de los 80 e impulsores y creadores de una de las canciones a favor de la homosexualidad, ¿no? Como es mujer contra mujer. Entonces, básicamente me parece una chorrada cambiar la letra de una canción que tiene más años que la propia cantante de O.T. Hola, querida amiga travesti. Un besito muy fuerte. Nagore Gore, Las Fellini y a todos los oyentes de La Tarima, este programa maravilloso de radio, que espero un día me invitéis. Me preguntas, ¿el tema de Mecano, mariconez o estupidez y por qué? Pues mira, creo que ni una cosa ni la otra. Para mí, el tema de la mariconez es mucho más profundo, mucho más intenso y sobre todo, va mucho más allá de una canción o de una letra que se escribe en un momento determinado y puntual. Y el tema de la estupidez es más genérico. La estupidez está por todos los sitios del mundo. Respecto al debate sobre la homofobia o no de la canción, de la letra o de la palabra, entiendo que cada uno es libre de sentirse como quiera. Y a quien le gusta está bien y a quien no le gusta también. Yo, generalmente, procuro que las canciones sean eso, canciones, música que me acompañe en la vida. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de entender los grandes temas y las grandes palabras van más allá de una canción. Pero entiendo perfectamente a quien en un momento puntual se sienta agredido por una letra o por una palabra. En cualquier caso, viva la mariconez y viva la estupidez. Dosificadas y en cierto aspecto y en cierto sentido, a mí me gustan las dos. Un besito. Hola, soy La Prohibida y voy a dar mi opinión sobre el tema mariconez o estupidez de Operación Triunfo. Realmente yo estoy un poquito en el medio. Lo que no voy a hacer es criticar a los que se ofenden y tampoco voy a criticar a los que no se ofenden y a los que les parece normal la palabra mariconez. Porque yo creo que la respuesta está ahí en el medio. Yo soy de la opinión que mariconez no es una palabra ofensiva. Pero también es verdad que pertenezco a una generación en la cual ya nos hemos habituado todos a oírla. La palabra no nos ofende, entre otras cosas, porque no teníamos derecho a ofendernos y porque no se nos permitía expresarnos de una cierta forma con respecto a determinados términos. Pero hay que respetar de la misma forma a las personas que se ofenden cuando algo les chirría, cuando algo les rasca. Y como muestra os puedo dar muchísimos ejemplos de palabras y actitudes que hace unos años se consideraban completamente normales y ahora nos resultan escandalosas. Yo creo que la respuesta está allí, en los cambios que sufre el mundo y nosotros también, porque estamos en él, y la necesidad de escuchar a la gente y empatizar con todas las personas. Y ahora os vais a quedar muertas, cariño, porque vamos a ir a Londres donde está Solo One presentando su canción Brave and Seeko. ¡Adelante, cariño! Hola, soy Solo One, soy de Bilbao, pero ahora vivo en Londres. Y aquí es donde estoy haciendo la mayoría de mi música. Por lo general es bastante triste, pero es que creo que cuando uno se siente mal es cuando más necesita expresarse, sacar esos sentimientos negativos hacia afuera, aprender de ellos e intentar salir hacia adelante. Deciros que mi nombre se escribe Solo, espacio, One, con dos n's, y que me podéis encontrar en YouTube. Y bueno, espero que disfrutéis de mi música y un abrazo. No. No. One Only one Time is of the essence Can you feel my presence When I'm not around Would you keep me present Had I lost my essence Buried underground It can get lonely, trapped in my room But I guess takes time for kings to bloom To bloom Motherfucker steal my grave I gotta be brave, overcome the rage Keep it on my pace Keep it on my pace Baby, do you need me? Do you feel me? Will you miss me when I'm passing away? Baby, would you call me? Would you cry me if you knew I was going away Tell me Would you really Would you tell me I wish you Would Fucking Stay Tell me Why you only Can you only Fucking love me? When I'm Going away Going away Was it me who did you wrong? Do you recall where we come from? Line to follow me on Instagram Or I guess I'm bundled I really lost the charm Start to stay calm Venture from harm Even though we parted ways It's been way too many days You're in my head every time I wake This feeling I just can't shake my heart Feels like trying to give it my all But this boat just won't roll Got me feeling low Let me go, you know Taking my time Blowing my mind Riot's my psycho You're sweet not than glyco Psych Psych Don't know where I go Somewhere my mind blows Yeah Yeah Baby Do you need me? Do you feel me? Will you miss me? When I'm passing away? Baby Would you call me? Would you cry me? If you knew I was Going away Tell me Would you really Would you tell me? I wish you Would Fucking Stay Tell me Why you only Can you only Fucking love me When I'm going away Y ya está preparada mi amiga Lucarda Scott Con su maravillosa sección Que todavía no tiene nombre Pero se lo iremos buscando Maricón Señoras y señores A Lucarda Scott va a hablar sobre la canción de Mecano Y sobre otros precedentes en la historia de la música y también en la historia de las artes Con respecto a la pregunta que planteas acerca de la canción que se interpretó en Operación Triunfo, la canción de Mecano Quédate en Madrid Con respecto a la palabra mariconez, en donde se vio la posibilidad de cambiarla por la palabra estupidez Yo estoy a favor de que se mantenga mariconez por lo siguiente Considero que a lo largo de la historia todas las corrientes artísticas han sido el reflejo de una sociedad de unos valores determinados, de ciertos aspectos que se daban por hecho y que ni siquiera se planteaban como algo dañino o no incluso se podía hacer burla de ellos pero quedaba en algo anecdótico por lo tanto esta canción de Mecano que creo que tiene 30 años en ese momento incluyó la palabra mariconez y si es cierto que la palabra mariconez se relaciona en esa canción con algo ñoño, algo blando, algo propio, algo aseminado, algo propio de mujeres frente al macho, frente al hombre duro, racional, que no tiene sentimientos, etc. Bueno, en esa ocasión se empleó la palabra mariconez y quedó ahí y supongo que a partir de ahí yo no seguía Mecano y la verdad es que la canción no me gusta nada pero bueno, independientemente de eso, creo que los recopilatorios que pueda tener Mecano esta canción se ha incluido y bueno, nunca había surgido esta polémica sí soy consciente de que la palabra mariconez bueno, pues nos chirría a muchas personas que hemos sufrido en nuestra adolescencia, en nuestro alrededor por nuestra condición o orientación sexual pero bueno, no sé quería poner una serie de ejemplos que para mí son bastante claros de lo que puede ser muy polémico en cuanto a letras de canciones y en cuanto a una novela y en cuanto a una película he hecho un poquito los deberes en primer lugar, me gustaría hacer referencia a la canción Mon Homme es Mi Hombre que es una canción francesa de 1920 que la hicieron, bueno, tan popular y que la cantaron mujeres de la talla de Billie Holiday de Edith Piaf de Sarah Montiel Peggy Lee Barbara Streisand Diana Ross y bueno, que en fin, la letra es de traca la letra es de traca, toda ella pero una de las partes dice solo tengo corazón para Mon Homme si me pega, me da igual, es natural entonces, bueno, esta canción se ha cantado por estas intérpretes se ha seguido cantando y de hecho, yo recuerdo que hace como un par de años o así en Tu cara me suena Falette interpretó a Sarah Montiel cantando esta canción con esta letra tal cual y bueno, pues se le valoró si fue acertada su imitación o no pero en ningún momento se puso en tala de juicio la letra de la canción ¿por qué? porque es una canción en la cual la letra es esta es así de terrible pero bueno es así ¿de acuerdo? luego otra canción que tenemos es la del Pichi de la revista Las Leandras estrenada en Madrid en 1931 y esta canción bueno, pues hace referencia a un proxeneta el proxeneta y y a la violencia de género por ejemplo Pichi es el chulo que castiga y dice también pero yo que me administro cuando alguna se me cuela como no suelte la tela dos morrás la suministro que atizándoles candela yo soy un flagelador en fin y bueno pues es un reflejo del machismo que había en esa en esa sociedad el Pichi es un un número antológico famosísimo interpretado por mujeres de la historia de la revista española aunque la letra yo os digo es tremenda ¿vale? pero en ningún momento dado se ha planteado en las distintas versiones bueno versiones las distintas representaciones que se han vuelto a hacer de las Leandras cambiar la letra del Pichi sino que como forma parte de la de la revista pues se ha seguido manteniendo la letra luego me gustaría también comentar una novela una novela tan polémica como fue Lolita de Vladimir Nabokov que se publicó en el año 55 y que bueno pues trata sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por una niña de 12 años en fin si esta esta publicación tuvo bueno pues mucha sí que tuvo polémica fue catalogada de pornográfica pero bueno como ya sabemos Stanley Kubrick la llevó al cine el propio Nabokov participó en la adaptación de la novela si es cierto que en la película Lolita no tiene 12 años pero bueno Lolita el libro sigue estando ahí lo podemos leer Lolita tiene 12 años y de hecho el término Lolita ya se refiere bueno pues a niñas a preadolescentes que bueno pues pues que son consideradas como muy seductoras en fin incluso en el mercado de la pornografía se utiliza Lolita para describir a niñas o adolescentes en fin creo que 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 me entendéis lo que quiero decir y por último acerca de una película de Lumel que se llama Pretty Baby que aquí se llamó La Pequeña que fue la primera película protagonizada por Brooke Seals la primera película interpretada por Brooke Seals en donde interpreta a una niña de 12 años que vive en un prostíbulo y que es subastada se subasta su virginidad al mejor postor que es entre los clientes del del burdel pues pujan para bueno pues para ver quién se lleva la virginidad o se gana la virginidad de esta niña de 12 años Brooke Seals por cierto que tenía 12 años 13 o 14 me da igual era menor de edad aparece desnuda en la película y si es cierto que en posteriores versiones en DVD pues se recortó ciertas escenas porque bueno porque en la actualidad pues se consideró que en fin que no que eran escenas que podían llevar a en fin a ser una apología también de la pederastia etcétera 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 bueno con esta perorata que acabo de lanzar estoy a favor de que la canción de Mecano incluya la palabra mariconez porque bueno así se se cantó y así se escribió tengo entendido en el año 88 y bueno pues ahí está creo que he puesto varios ejemplos de programas actuales en los que se han cantado canciones como la de Es mi hombre si me olvido decir que el Pichi fue cantada por aparte por Celia Gámez Sara Montiel Rocío Durcal Paloma San Basilio María José Cantudo Lina Morgan Miriam Díaz Aroca y Rosa López Miriam Díaz Aroca y Rosa López Amas en Tu cara me suena en 2011 y 2017 respectivamente con la letra tal cual sin sin quitar palabras sin modificar palabras ni nada por el estilo entonces bueno teniendo en cuenta que vuelvo al principio corrientes artísticas y en este caso las canciones forman parte de una sociedad de unos valores de algo que en esa época se consideraba entre comillas normal lógico y que no generaba ningún tipo de ni las personas lanzaban gritos al cielo ni decían nada de esto bueno pues vuelvo a insistir que yo estoy a favor de la mariconez de veras le gustó de veras le gustó sí le gustó y comenzamos con la agenda de las Fellini para estas semanas cariño empezamos con el sábado 20 de octubre que estaremos en el Badulaque a partir de las 10 y media dándolo todo como siempre con un bote de 120 euros no os lo perdáis Badulaque Calle Hernani número 10 el domingo estaremos a la una del mediodía en la plaza del ayuntamiento de Castordiales en la gala en contra del cáncer de mama de la asociación contra el cáncer de mama de Castordiales allí estaremos gente tan maravillosa y grandes amigas como Calorías Pingüistar las Chalabitas Jartas y también desde Iruña Donatella Maní cariño y estaremos por supuesto las Fellini dándolo todo chica os esperamos a partir de la una del mediodía en la plaza del ayuntamiento el domingo en Castordiales el jueves día 25 de octubre estaremos otra vez en el Badulaque pero no estaremos solas cariño que viene la prohibida que viene que viene cariño así que os esperamos así que os esperamos a todas y a todos en el Badulaque nuestro querido Badulaque del alma con la prohibida cariño 20-20 cuanto antes acoger sitio a las 10 y media nena y de momento nada más os quiero agradecer muchísimo vuestro apoyo el que hayáis escuchado el programa de verdad que si tenéis alguna sugerencia me la podéis enviar a través de las redes sociales y que nada que os mando un besito enorme espero que os hayan gustado las novedades yo estoy muy motivada y muy contenta y quiero mandar un besito enorme a mi suegrita desde Bilbao a Carmelo y también a mi marido que está allí pasando unas lindas vacaciones un besito a toda la familia a mi cuñada bueno a mi cuñao a mi sobrina al abuelo bueno a todo el mundo cariño y a mis amigas por supuesto muchísimas gracias es que ricas comillas que sois gente maravillosa gracias